En estos 24 AM y hacemos contacto inmediatamente con nuestro compañero Steven Vázquez, él se encuentra con el doctor Fidel Barahona, que nos da información muy importante sobre los nuevos tratamientos para personas con COVID-19 en el país. Adelante Steven, buenos días. Buenos días, Alvin Owen. Mire, muy importante este estudio científico que ha anunciado el doctor Marco Tulio Medina, pero también es importante tener reacciones de otros expertos que le han dado seguimiento a tratamientos contra el COVID-19 durante toda esta pandemia. Mire, son tres medicamentos. Contextualizo al doctor Fidel Barahona en este momento, doctor Artesunato, Infliximab y Matinib. ¿Cómo evalúa usted estos tratamientos? ¿Realmente pueden ser efectivos para el COVID-19? ¿Los conoce usted? ¿No los conoce? ¿Y qué podemos esperar de ello? Buenos días. Buenos días. Mire, sinceramente no conozco sobre estos medicamentos. Me imagino que son medicamentos en experimentación. Cuando yo veo en la prensa que nuestro estimado colega Marco Tulio Medina sale con este tipo de cosas, me preocupa. Me preocupa porque yo no sé si usted recuerda a principios de la pandemia, cuando apareció en grandes titulares, Honduras será algo así como la punta de lanza en el tratamiento de los pacientes con COVID, ¿verdad? Y se convertirá entonces como el país estrella en esto, en un proyecto que se llamaba Solidaridad de la OMS. Cuando yo leí el protocolo de este disque, ensayo clínico, pues me preocupó realmente porque ahí la información que había era muy poca. Como para poder estar probando medicamentos en donde uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar. No había información sobre ellos, ¿verdad? Pero sí había, me refiero en el protocolo, pero sí había información separada de algunos estudios, ¿verdad? No con la combinación de medicamentos, sino en el orden individual. Con bombos y platillos, dijo que como en seis hospitales, al igual que lo está planteando ahora, se iba a hacer eso y que iban a haber tantos investigadores. El problema es que cuando uno no es responsable con esta cuestión, viene y cualquier cosa que le viene de afuera la acepta, ¿verdad? Y utiliza de repente un nombre que se ha dado para poder implantar esto. Mire, ese estudio en Honduras fue un desastre, sino que me muestran los resultados. La pregunta que uno se hace es, ¿y cuántos pacientes fallecieron precisamente haciendo uso de ese esquema que venía ahí? Cuando realmente las personas que se denominaron investigadores en cada uno de los hospitales, yo les he preguntado a varios. Y todos me dicen de que ahí no hubo ningún orden en eso. Mire, cuando uno va a hacer un estudio, debe ser serio. Doctor Marco Tulio, ya no siga haciendo ese tipo de cosas y disculpe que se lo diga. Usted sabe que yo le conozco un montón de cosas a usted, ¿verdad? Y espero de que esto lo tome en el mejor sentido de la palabra. Ahora, ese estudio fue un desastre. Y ahorita con esto otro que usted está planteando, ahorita, pienso que va igual, al igual que también fue con el otro estudio que dijeron que iban a hacer para hacer una vacunación heterógena, ¿verdad? Aplicando una vacuna diferente a la Sputnik. No han tenido resultados. Doctor, lo cierto es que este ensayo clínico al parecer va y la recomendación que usted le puede dar a la población en cuanto a someterse a algún voluntariado o algo, ¿cuánto tiempo realmente se debe esperar para ver si este tratamiento puede dar algún efecto positivo? Mire, el problema que hay es que cuando alguien tiene una enfermedad como esa, en primer lugar, si está en cuidados intensivos, no habla, porque está sedado. Si es una persona, por ejemplo, que está intubada, está sedado, no puede participar en la decisión de si acepta o no acepta entrar a un estudio, sino que simple y sencillamente lo meten. Y eso me parece antiético. Y eso me parece antiético, viola todos los principios de la bioética, que deben de ser principios fundamentales en el manejo del proceso de un estudio. Entonces, cuando eso no se hace, ¿verdad? Es muy lamentable porque verdaderamente están haciendo uso de la necesidad que la persona tiene, ¿verdad? Al igual como fue con las vacunas, que hubo nada más como 68, dicen, que participaron en el famoso estudio que definitivamente eso no va a llegar a ningún lado. Y si publican resultados, son resultados que no van a ser válidos porque no se siguió el proceso científico como se debe de seguir. Agradecemos al doctor Fidel Barahona. Compañeros, reacciones. Luego de ser anunciado este ensayo clínico con tres medicamentos contra el COVID-19, nosotros esperaremos, por supuesto, ya el desarrollo de este ensayo clínico. Por los momentos, esta es la información que podemos llevarle a usted como televidente. Compañeros, con ustedes de nuevo.